Un saludo a nuestros hermanos musulmanes. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Queridos hermanos de la comunidad musulmana. Quiero desear a la comunidad musulmana de Fongirola un feliz ramadán. Quiero transmitir mis mejores deseos de felicidad para esa comunidad. Os felicito y os deseo lo mejor para este sagrado mes de ramadán. Queremos desearos un feliz ramadán. Os deseo a todos un fructífero ramadán. Feliz mes de ramadán. Buen ramadán para todos. Muchas felicidades. Ramadán u harak. Feliz ramadán. Ramadán u harak. Feliz ramadán. Ramadán u harak. Buen mes de ramadán. Feliz ramadán. Ramadán cariño. Feliz ramadán. Ramadán u harak. Felicidades. Ramadán u harak. Feliz mes de ramadán. Que Dios os bendiga a todos. Amén.